Hola, saludos a todos mis amigos de Torreón, soy Mariana Bayón y lamentablemente no pude estar en este tercer aniversario de la revista Escaparate por situaciones de trabajo, pero de verdad les mando un besote, hicieron un super trabajo y estoy super agradecida de haber sido parte de la revista y la edición de febrero y a todas las chicas que están participando en la modelo Escaparate 2011, les deseo toda la suerte del mundo, de verdad échenle muchas ganas y más que nada este concurso les va a servir para agarrar mucha confianza si realmente quieren hacer de esto una carrera como yo, de verdad si se puede y les deseo lo mejor, les mando un besote a este torreón y saludos a mis amigos de Escaparate.